El concejal Luis Fernando Ocampo Giraldo hace también su balance del trabajo que se hizo en estos 19 meses en la administración y en el Consejo Municipal. Bueno, pues una labor bastante comprometida por parte del Consejo Municipal. Se ha trabajado de la mano con la administración. Hemos tratado de sacar adelante los proyectos que ha enviado el señor alcalde para colocarlos en consideración nuestra. Y ha recibido un apoyo total por parte del Consejo Municipal. Vemos que se han realizado una serie de obras que van a beneficiar a la comunidad. Ahora en las últimas sesiones ordinarias, en el último periodo, pues tuvimos un control dirigido especialmente a los rectores de las instituciones educativas y donde se pudo aclarar, de pronto, algunas inquietudes que había con respecto al manejo de los recursos que reciben la institución educativa. Vemos que hay un gran compromiso por parte de los rectores de las instituciones. Vemos que hay un compromiso total de parte de la administración y del Consejo por sacar nuestro municipio adelante. ¿Alguna frustración de haber llegado al Consejo Municipal? No, 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 ninguna frustración. Me siento orgulloso de ser nuevamente elegido unicorcejal, de representar a una comunidad que coincide en mí, una comunidad que cree en nosotros, que cree en nuestra labor y hacerlo con altura como debe ser. Esa representación aquí es, para la comunidad tulueña, algo muy importante para nosotros, es supremamente enalteciado, supremamente es un orgullo para nosotros poder representar acá a toda una comunidad y, como le digo, hacerlo de la mejor manera posible. ¿Cuál sería esa invitación para los críticos del trabajo que hace el Consejo Municipal en cuanto a que se enteren más de esa labor? El Consejo es una institución de puertas abiertas, una institución pública. Pueden venir, pueden presenciar, pueden observar los debates que se realizan aquí en el control público que hacemos y pueden, después de que puedan observar lo que hacemos aquí, pueden emitir un concepto diferente o si quieren mantener ahí que tienen a hoy acerca del trabajo del Consejo, pero creo que pueden enterarse un poquito más, incluso pueden traer sus inquietudes y participar en los medios de la comunidad que es el espacio para el pueblo tulueña.